Música Lo que estamos excavando es un pueblo que funcionó entre 1901 y 1911 y que ahora no queda nada, es un campo productivo entonces lo que estamos tratando es de sacar el pueblo, digamos, a la luz Estas tierras eran de Torcuato del Verde y cuando sale a la venta, ni el asentamiento poblacional ni los colonos tuvieron oportunidad de comprarlo el asentamiento poblacional de Mariano Miró porque no llegó a ser pueblo fueron demoliendo todo muchas cosas, digamos, que no necesitaban eso las dejaron ahí tiradas y con los años, los vientos, la tierra, todo eso fue cubriendo toda esa parte En el año 1980, él ya estaba mal de salud y un día, un domingo, me dice, ¿por qué no vamos hasta Miró? y te explico exactamente los lugares donde estaban los comercios Bueno, fuimos, recorrimos ese lugar, que era más o menos tres hectáreas y me dijo, mira, acá estaba tal almacén, acá la carnicería, acá la panadería, allá el otro almacén el boliche, la fonda entonces, bueno, iba tomando nota de todo eso y fue a partir de ahí, del año 80, donde empecé ya a anotar todo para tener algo documentado Yo en el año 96, me fui hasta Miró, lo recorrí muchas veces, esas tres hectáreas y en esa oportunidad fui y tuve la suerte que habían cosechado las hojas entonces el terreno estaba todo limpio y lo recorrí, 20 metros, los 300 me corrí otros 20 metros y cuando giré, el reflejo del sol me daba sobre los montículos de las cuevas de los peludos cosas que brillaban y allá me fui corriendo a ver qué pasaba y empecé a encontrar restos o sea que los peludos me facilitaron en rescatar restos de ahí restos de botellas, de frasquitos, de otras cosas eso fue lo primero que yo encontré ahí y en el 2008 cuando se hace cargo de la escuela de I de Miró Alicia Macaño de Martín yo le dije, mira, yo encontré estos restos por qué no le pedís permiso al dueño de la estancia y con los chicos, con un rastrillo y una asada desarmás esos montículos ya se sabía, más vale, de que había existido Mariano Miró pero ante todo esto y dichos del señor Neldo Giorgi también me interesé en ver qué podía encontrar y hacia más, en el lugar donde existió el pueblo muchos trozos de losa, de vidrio pero bueno, todo quedó ahí vengo, le comento a los chicos y qué les parece si vamos a ver, que conozcan y bueno, así que el primer día solo fuimos a ver pero bueno, era levantar o sea, uno después aprende que no hay que levantar así como dijeran los arqueólogos pero en el momento los mismos no sé, como que nos íbamos enamorando de las cosas que hallábamos y sí fue, digamos, como un juego para ellos porque desmontaban y empezaron a encontrar bolitas, monedas, candados, cucharitas restos de platos, de vasos y fue un acontecimiento tal así que ellos rescataron 4.000 piezas de todos esos restitos y un día me dice Alicia ¿qué hacemos ahora con todo esto? le digo, mirá yo conozco a la directora de museos de Santa Rosa contactate con ella a ver qué te puede decir y ella le interesó mucho y llamó a la directora general de museos de Buenos Aires, de Capital allá se interesó y fue cuando a través de la UBA los arqueólogos en el 2011 en mayo vinieron por primera vez para mí fue toda una satisfacción que a través de lo que yo había hecho vinieron arqueólogos a investigar esto encontramos algunos muros entonces empezar como a chequear esas cosas y después bueno los avances son muy poquitos en el sentido de que la investigación nuestra es muy minuciosa y muy lenta entonces este por ahora lo que encontramos es eso digamos encontramos los cimientos encontramos algunos basureros nos estamos preguntando qué hacían con la basura que es lo que nos interesa más a los arqueólogos cómo la procesaban estamos viendo que la basura además se quemaba cómo se sigue haciendo ahora y me decían pero cómo puede ser que cada 30 centímetros tenemos una capa ahí de 5 centímetros de ceniza y digo bueno ustedes no saben la historia ellos para mantener los pozos mucho tiempo cada 30 centímetros quemaban para seguir utilizando el mismo pozo no excavar otros y digo ahí tenés cada capa cada 30 centímetros vas encontrando dos distintas cosas estamos empezando a hacer las primeras publicaciones ya tenemos algunas cuantas publicaciones en el país y en el exterior pero nos falta bastante tiempo para poder terminar el trabajo no 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 Gracias por ver el video.